El alcalde de los Palacios Sevilla y Franca, Juan Manuel Valle, junto al delegado de Formación y Empleo, Manuel Carvajal, eran recibidos en la sede de la Cámara de Comercio en Sevilla por su presidente, Francisco Herrero León, para rubricar el acuerdo de colaboración entre ambas entidades, que permita aprovechar conjuntamente sus respectivas potencialidades y aunar esfuerzos en aras de favorecer el desarrollo y la promoción socioeconómica y en concreto para potenciar la inserción en el mercado de trabajo de los jóvenes y el denominado autoempleo juvenil dentro del programa integral de cualificación y empleo, el PICE. Del mismo modo se pone en marcha un itinerario formativo para mejorar la cualificación profesional con iniciativas de intermediación laboral, que fomenten su acercamiento al tejido empresarial y que no supongan ningún coste para quienes participan. Vamos a estar en los palacios dando esa formación para que puedan ir a una empresa y hacer sus prácticas y la empresa le hace un contrato por seis meses y también una vez que termina el contrato la empresa sale beneficiada en que se le entrega un dinero como parte del pago a ese joven que ha iniciado su trabajo. Y después es posible incluso que no sea solo seis meses sino que se quede trabajando. Un tema importante en la formación dual es esa y que procuramos que continúe en la empresa trabajando no solamente los seis meses y que se esfuerce para que la empresa pueda contratarlo durante más tiempo o definitivamente. Los palacios y Villafranca vienen impartiendo cursos procedentes de la Cámara de Comercio desde 2016. Desde entonces han sido 13 acciones formativas las celebradas en nuestro municipio y casi 300 los alumnos formados en ellas. De la Cámara de Comercio ya son varios años los que venimos colaborando desde el Ayuntamiento de los Palacios Villafranca con la Cámara. En este caso es la mejora de la empleabilidad de los jóvenes de nuestro pueblo que están desempleados. En torno a 300 jóvenes se han formado en los últimos años con acciones formativas de diversas temáticas pero que todas ellas redundan en mejorar la empleabilidad, es decir, la oportunidad o las posibilidades que tiene un joven de encontrar un empleo en las mejores condiciones. De esta manera las personas sin empleo que tengan entre 16 y 29 años y con inscripción activa en garantía juvenil se benefician así del recurso PICE, el programa integral de cualificación y empleo que se inicia con la orientación laboral de la Cámara de Comercio para que cada participante descubra vocaciones, identifique y potencie sus capacidades y se prepare mucho mejor para su futuro laboral. Hablamos de acciones que van dirigidas a jóvenes que están inscritos en el sistema de garantía juvenil y que en su mochila llevan que al estar inscritos las empresas que los contratan pues obtienen unos beneficios como muy bien decía el presidente de la Cámara y lógicamente pues también supone un incentivo para las empresas a la hora de apostar por corregir el alto índice de desempleo juvenil que tenemos en Andalucía y en España que es el más elevado de toda Europa. Identificadas las necesidades y teniendo en cuenta la realidad laboral de cada municipio la formación estará en función de la demanda formativa expuesta. En los palacios y Villafranca se han impartido cursos como los de mozo de almacén y carretillero, mantenimiento básico de edificio y jardinería, auxiliar de ayuda a domicilio, dependiente de comercio, monitor de ocio y tiempo libre, celador sanitario, camareras y mozos de pisos, inglés B1, entre muchos otros. Pues siempre es de agradecer que llegue a los pueblos un paquete o un programa formativo como el que venimos desarrollando en colaboración con la Cámara. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca pues fue el primero que lo puso en marcha en la provincia y bueno, la verdad se ha dicho que está teniendo muy buena aceptación. Se nos están llenando todos los cursos siempre al 100% con el número de puestos que se oferta y nosotros estamos muy satisfechos porque eso está teniendo una repercusión grande en que los jóvenes de nuestro pueblo pues se enfrenten al mundo del trabajo en unas mejores condiciones. Valle también ha recordado que desde la Delegación de Formación y Empleo, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca también está llevando a cabo otra serie de acciones en materia de política de empleo. Hace poco pues arrancaba el Servicio Andalucía Orienta, que es uno de los que en este caso pues les marca los itinerarios profesionales a los jóvenes, lo comentábamos aquí antes de manera informal, lo importante que es la orientación en un momento determinado para saber hacia dónde quiere dirigirse profesionalmente una persona y ahí pues hay que poner profesionales y recursos para que cuando lleguen a las empresas pues en este caso estén lo mejor preparados posible y sobre todo que no lleguen frustrados, sino que vayan cumpliendo las expectativas que tienen las personas que están desempleadas. Tras la firma de este acuerdo, el alcalde Panacigo deseó que él mismo se renovará en años venideros y en muchas ocasiones para poder seguir formando a cientos de jóvenes palaciegos como hasta ahora.